Salve de noche, viste de negro, traje de cuero, abatocita con una pantera que va de casa. Cuando es muda, mi alma me llena, siempre va sola, no necesita la compañía de ninguna otra chica. Que le hagas sombra en el ataque, cuando te mira y es a quemarte, me debes creer cuando te digo que salta la tensión amigo mío. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es peligroso tenerla cerca, es un suicidio bailar con ella. Y entonces ya nada, narina de escapar, que si es un revés, te perderás. Me debes creer cuando te digo que ya no hay marcha atrás en mi domingo. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa. Es una loba que colega un amante, narina de diamantes en busca de otra prensa.